Es importante, y yo pienso que imprescindible, que durante toda la vida cultivemos la amistad, que es una forma de amor, una relación personal que, además de generosidad, nos exige imaginación, reflexión, paciencia y esfuerzo. La amistad ha sido considerada por los filósofos, por los médicos y por los psicólogos como una fuente de salud y también como un vivero de bienestar. La Ilíada nos cuenta la profundidad de la amistad que une a Aquiles con Patroclo. Y Aristóteles, en su Ética anicómaco, afirma que la amistad no solo es necesaria, sino que es bella y honrosa. El cariño que se dispensa a los amigos nos parece uno de los más nobles sentimientos que el corazón puede abrigar. Recordemos que también en nuestra tradición cristiana la amistad es la manera peculiar de relacionarnos con Jesús de Nazaret. A vosotros os llamo amigos, les dice a los discípulos y a los apóstoles. Es cierto que la amistad como relación afectiva está presente en las diferentes etapas de la vida. Es una necesidad y una fuente de beneficios de elevados valores terapéuticos. Pero, por favor, no olvidemos que en la ancianidad su presencia es vital. Mi amigo José Carlos me dice que los mayores necesitamos amigos. ¿Por qué? Porque ellos son los que, por su proximidad y por su semejanza, mejor nos comprende, aunque no tengamos que darle muchas explicaciones. A esta edad, cuando ya nos hemos despojado de uniformes, de hábitos, de insignias y de títulos, cuando nos hemos bajado de las tribunas y de las poltronas, gozamos de mayores facilidades para expresarnos con nuestra peculiar manera de ser y para comunicar con confianza nuestras inquietudes y nuestros sentimientos comunes. Mi amigo Julio, que era arquitecto intelectual, escritor y artista, define el cielo como ese lugar privilegiado en el que viviremos, en el que celebraremos y disfrutaremos de la delicada, frágil y valiosa planta de la amistad. Buenas tardes, amigas y amigos. La escuchamos ahora.